Proyecto de la vecinal del barrio Estelmar, es que quieren limpiar la plaza del lugar, una zona por otra parte muy atractiva, muy bonita, que tenemos en el sector costero de Comodoro Rivaga, pero los vecinos proponen su limpieza porque está, dicen, impresentable. El día del 30 de marzo, la idea de arrancar a las 14 horas en adelante, calculamos hasta las 18 horas, hace una convocatoria masiva, en lo que más podamos recuperar el tema de lo que es la costa de... No sé si sería del barrio Estelmar, yo no tomo como que es la costa de la ciudad, y como decimos siempre, revertir la visión, las costas es el frente de nuestra ciudad, no es el patio trasero. Entonces la idea es eso, es volver a recuperar estas playas que fueron en sus años lo mejor que hubo, y bueno, hoy tenemos un total estado de abandono, queremos ver la posibilidad, si la podemos llegar a recuperar. Nos sumamos junto con la agrupación budista de Raíces Ureña, un grupo de gente espectacular como viene trabajando, y bueno, la idea es seguir sumando gente, sumarnos junto también con ellos, y poder lograr el objetivo. ¿Qué tienen que llevar los vecinos? Bolsas, las ganas de levantar la basura, me imagino. Y la idea es que era un poco más el tema de las ganas, como decimos, las ganas de contagiar, no solamente hacerlo con estas playas, sino en todo ámbito de lo que es la ciudad, de ver la posibilidad de poder sanear los lugares, sería espectacular que todos nos sumemos como vecinos, como ciudadanos, ir mejorando la ciudad lo que mejor podamos. Hicieron un pedido expreso a la municipalidad que disponga de máquinas para limpiar toda esta costa. Sí, correcto, digamos, esto se trabaja con un proyecto, se presenta la idea, avalada también por parte del municipio, con nosotros trabajando también el señor Daniel González, que también va a colaborar con el tema de los guantes, en el caso de Urbana, con la dirección de Viva, con el tema de las bolsas, yo creo que si trabajamos en equipo, en conjunto, podemos lograr el resultado. Volver a tener la playa del 99, esa playa que muchos vecinos disfrutaron, me imagino que es un poco de esto, poner un poco de solidaridad y limpiar. Correcto, muy bien, es como decís vos, Adrián, el tema, bueno, sabemos que hacer uso de las aguas todavía estamos un poco lejos, sí, pero sí poder disfrutar el tema de lo que es la costa, la arena, también aprovecho para adelantarte que el 5 y 6 de abril vamos a tener la primera carrera de carrovelismo en la arena del barrio Estela Maris, que eso a nosotros también nos ayuda, más que nada a crecer como un barrio.